Bueno, realmente tenemos un balance que superó totalmente las expectativas que teníamos del evento, tanto en la participación, en la asistencia de entrenadores, deportistas, y también pues en lo contentos que se fue todo el mundo con los entrenamientos del gran maestro, con las conferencias del gran maestro Rinaldo Vera, con las charlas tanto de Ramiro Díez, como tú yías Diego, y los entrenamientos particulares de Carlita Heredia, Jacqueline Bolli y Hugo Muñoz en el grupo de novatos, y los del grupo avanzados conmigo. Realmente se trató de darles lo mejor de cada uno, material para que puedan realmente proyectarse a corto, mediano y largo plazo, y realmente, como te digo, superó totalmente las expectativas. Todo el mundo está preguntando ya que cuándo vamos a hacer el próximo. Les dije por nosotros que íbamos a hacerlo trimestralmente, pero esto es un evento que tiene muchas, que cumplir muchas condiciones, que cumplirse muchas condiciones, coincidir horarios con toda la gente, tanto deportistas, entrenadores, como conferencistas. El hotel también que nos ha brindado grandes facilidades, pero tenemos que estar sujetos también a ese tipo de fechas que el hotel pueda facilitarnos, etc. Confiamos en que en el próximo año podremos hacer más o menos las mismas fechas, pero en todo caso agradecemos a todos los asistentes, a todos los conferencistas, a todos los entrenadores, porque hemos superado ampliamente las expectativas. Gracias. Gracias.